Hoy la vi pasar Sin querer se apoderaron de mi antiguo sentimiento Que yo pensé que no existían en mí Estaba más que muerto Tanto tiempo Hoy la vi pasar Siente algo extraño que no puedo explicar A menos que la quiera Porque la sangre me quemaba la piel Corriendo por mis venas ¿Qué condena? Y recordé todos los buenos momentos Que vivía a tu lado Cuando a mi cielo lo llenó de estrellas Con su huellas Y olvidé todo lo triste y lo malo Que pasó conmigo Después por ella lo que he cumplido Con su olvido Hoy la vi pasar Me di cuenta que jamás la olvidé Y que todavía la quiero Que está en mi vida y no puedo olvidar Y que no soy de acero Y la quiero Y recordé todos los buenos momentos Que vivía a tu lado Cuando a mi cielo lo llenó de estrellas Con su huellas Y olvidé todo lo triste y lo malo Que pasó conmigo Que fue por ella lo que he sufrido Con su olvido Y recordé todo lo triste y lo malo Que pasó conmigo Que fue por ella lo que he sufrido Y no lo olvido Y recordé todos los buenos momentos Que vivía a tu lado Cuando a mi cielo lo llenó Gracias por ver el video.